5 monitos brincando en la cama, uno cae al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo dama, no más monitos brincando en la cama. 4 monitos brincando en la cama, uno cae al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo dama, no más monitos brincando en la cama. 3 monitos brincando en la cama, uno cae al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo dama, no más monitos brincando en la cama. 2 monitos brincando en la cama, uno cae al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo dama, no más monitos brincando en la cama. 3 monitos brincando en la cama, uno cae al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo dama, no más monitos brincando en la cama. 3 monitos brincando en la cama, uno cae al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al suelo y se golpea la cara, mamá llamó al suelo y se golpea la cara. Gracias por ver el video.